¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenido a un nuevo vídeo de FIFA 18 World Cup. Continuamos con los partidos del día último de la jornada de sábado, Croacia contra Nigeria, auténtico partidazo. Tenéis en el canal los otros tres ya subidos, simulados, por si queréis revisarlos y ver si acertamos o no en la predicción. Y para los que seáis nuevos os explico muy rápidamente en qué consiste esta serie. Es algo tan sencillo como subir una hora antes aproximadamente del partido real una simulación jugada en el DLC de FIFA 18. Ponemos que la CPU juegue contra sí misma, alineaciones las que ella trae predeterminadas, no tocamos absolutamente nada y gestiona todo. De ahí sale un resultado que, bueno, en teoría puede ser o puede no ser. Ayer en concreto acertamos los tres que se dieron, no en cuanto al resultado de marcador exacto, pero sí a ganador, perdedor o empate. Así que no está nada mal, el pulpo a pola a mi lado puede quedar como un auténtico amateur. Y bueno, hoy sí que ya fallamos alguno más que otro, sobre todo, por ejemplo, qué decir, un poquitín de spoiler, Argentina. La PlayStation daba claramente ganadora a Argentina, pero finalmente no pudo ser. Dicho esto, vamos con las mejores jugadas y el resumen de este partidazo entre Croacia y Nigeria que empezaba con esta jugada. Una falta bastante lejana a favor del conjunto nigeriano donde Moses, el jugador del Chelsea, si no me equivoco, iba a probar suerte. Estaba perfilándose como golpeador a balón parado. Ya veis que, bueno, la barrera se sitúa bastante lejos, o sea, la distancia en general de la falta es bastante lejana. No obstante, pues no se achica y el golpeo sí que va a puerta, pero evidentemente muy sencillo para el guardameta. En la primera parte, poquito más íbamos a tener, salvo esta jugada donde Igalo gana muy bien línea de banda, gana el perfil, se adelanta muy bien, tira al centro y llega a Moses para rematar fuera por poquito. Un remate muy bueno, pero que no encontró portería. Y al filo del descanso, pues, este con el sacado donde el remate va al mismísimo larguero sobre el tiempo añadido. Ya veis que había añadido tres y, bueno, era casi el minuto seis. O sea, una auténtica locura. Una jugada de ensayada perfectísima por parte de Nigeria, Croacia contra las cuerdas. No habían tenido ninguna ocasión. De hecho, os digo que casi no pasaron ni de medio campo, ¿vale? Porque el resto del partido fue toma y daca. Pero ya os digo que Croacia, muy a merced de Nigeria. No sé si se dará así en la realidad o no, pero bueno, en cualquier caso, algo puede ser que esté viendo la Playstation. Y en la segunda parte, solamente destacar esta jugada donde Ienacho, el ex del City, pillaba velocidad. Pillaba velocidad de crucero, dejaba la pelota ahí para Mikel. Mikel, que se la volvía a dar, se perfilaba muy bien y el golpeo salía por poquito a la izquierda del portero de Croacia. Ya sobre el tiempo añadido, tenía la pelota Mikel, se la dejaba a Moses, que jugaba por dentro para Onazi. Jugando muy bien al toque ahí, Nigeria con Endiri. Tiene nombres propios, pero al final el empate a ceros fue real. Croacia ni se acercó a la portería rival. Así que nada, espero vuestra opinión. ¿Creéis que se dará así? ¿Creéis que no? Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximas simulaciones. Un abrazo a todos. Chao.